Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn La embajadora de Estados Unidos fue clara sobre el futuro de los cerca de 4 mil menores que según la Fundación Amigos de los Migrantes se encuentran en centros de detención de Estados Unidos. Queremos que los niños estén con sus papás, pero si sus papás no están legalmente en el país, entonces es un lío. No tienen estatus legal para quedarse en los Estados Unidos, punto. No importa que sean niños o adultos. Disculpe, esa es la ley que tenemos. Ellos no pueden quedarse en los Estados Unidos porque no están entrando en forma legal. Ese es el problema. Ante estas declaraciones, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos instó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para que interceda por los miles de niños hondureños y de otros países centroamericanos detenidos en albergues en Estados Unidos. Nosotros entenderíamos que no puede ser una deportación automática. Tiene que ser, si se ve una situación como esta, tiene que verse si es necesario darles asilo a los niños. Los niños tienen también derecho al asilo siempre que sus padres estén en condiciones también de asistirlos y que nuestros consulados y toda la protección del Estado se haga efectivo en el lugar de asilo. Yo creo que no debería dejarse de considerar este elemento fundamental para resguardar el interés superior del niño. Pero mientras Relaciones Exteriores intenta identificar en varios centros de detención de menores a algunos compatriotas, muchos continúan siendo deportados al país vía terrestre, como el viernes anterior cuando 128 menores fueron recibidos en la aduana de Corinto provenientes de México, entre ellos niños de apenas dos meses de edad. Y ante el éxodo de menores, la Fiscalía ya tiene en la mira a sus padres. Estamos en la obligación de presentar los requerimientos fiscales necesarios contra estos padres irresponsables, diríamos nosotros, en el sentido de deducir las responsabilidades penales correspondientes. Según el Ministerio Público, se les acusaría por el delito de maltrato contemplado en el Código de la Niñez y que tiene una pena de entre dos a cuatro años de reclusión. Claudia Almendares, hoy mismo. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, añadió a su gira por Latinoamérica una escala en Guatemala para tratar sobre el creciente flujo de niños que cruzan solo la frontera de su país y buscar una solución. Su gira la inició y que incluye ya Brasil, Colombia y República Dominicana. El vicepresidente estadounidense llegará a Guatemala el 20 de junio al final de este viaje para reunirse con el presidente de Guatemala, el presidente de El Salvador y el coordinador general del Gabinete de Gobierno de Honduras, Jorge Ramón Hernández Alcerro, los tres países de donde proceden tres cuartas partes de estos niños migrantes. Por su parte, el presidente Juan Orlando Hernández pidió hoy a Estados Unidos un trato humanitario a los niños inmigrantes retenidos en centros de atención al migrante y anunció un plan para identificar a esos hondureños en el país norteamericano. Necesitamos un trato humanitario, un trato de altura. Son niños, son seres humanos, son gente humilde, gente con el deseo de encontrarse con su familia y quién no va a querer hacerlo, subrayó Hernández a una radioemisora desde Brasil donde acompaña a la selección nacional de fútbol y donde hoy tuvo importantes reuniones con empresarios brasileños, particularmente productores agroindustriales y de biodiesel.